En el Valle de México persistirán las altas temperaturas de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con su informe, la Ciudad de México y la entidad mexiquense registraron temperaturas de hasta 29 grados centígrados y pronostica que la temperatura aumentará a los 30 grados durante el martes 12 y miércoles 13 de marzo. Cabe señalar que el índice de radiación ultravioleta es mayor a 11 puntos, por lo que se recomienda no permanecer a la intemperie, mantenerse en la sombra, beber agua constantemente, usar bloqueador, camisa de manga larga y sombrero, ya que las probabilidades de quemaduras en la piel son más altas. Algunos problemas que pueden presentarse son resequedad, enrojecimiento y manchas. Cabe señalar que el aumento de los rayos UV también puede afectar la vista, por lo que se recomienda usar gafas de sol. De acuerdo con especialistas, se ha encontrado que el 80% de los casos de cáncer en la piel son causados por la exposición prolongada a la radiación solar, por lo que se recomienda no permanecer más de 12 o 18 minutos al sol. En cuanto a la calidad del aire, el sistema de monitoreo atmosférico reportó que es regular, por lo que los niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias pueden presentar molestias. Reportó para Canal 6, Etenis Mondragón.